La segunda marcha de bombos más austral del país, autorizada por supuesto por el indio Freilán González y Tere Castronovo, que son los dueños de la marcha a nivel nacional. Hoy estamos acompañándolos desde el día 19 que estamos acá en la provincia de Santiago del Estero, acompañando la 17ª marcha de bombos y bueno, promocionando si se quiere nuestra segunda marcha de bombos allá en Terleu, en el marco de un nuevo aniversario de nuestra ciudad que es el próximo 20 de octubre, donde ya está confirmada, mañana vamos a convalidar esa afirmación de un programa que tenemos nosotros armado para que ellos estén en un almuerzo mañana en el patio íntimo, privado, con el indio y con Tere, e ir ultimando los últimos detalles para lo que creemos nosotros que va a ser una multitudinaria marcha en la ciudad de Terleu. Ya la marcha está en un 80% lista, solo falta decir pequeños últimos detalles que a eso venimos y bueno, gracias a Dios mañana Tere nos va a atender, el indio nos va a atender, en hora de mediodía vamos a estar en el patio almorzando un chivito, un cabrito y bueno, agradecer a la gente de la provincia de Santiago del Estero que se ha portado muy bien con nosotros, muy bien a Peteco Carabajal que tuvimos el gusto de conocerlo en el hotel, gente macanuda, gente que hace de un elemento de percusión algo que se lleva en el corazón. Bueno, hace cuatro años que aprendí bombo, empecé a tocar el bombo y a acompañar en escenarios y también se me abrió la faceta de restaurar bombos, entonces qué más la posibilidad que me dio Hugo de traerme a su provincia, digamos, y ver de dónde sale todo eso, porque uno escucha ya, tiene amigos santiagueños, escucha la música de Santiago y lo lindo de esto, y creo que lo principal que me ha pasado a mí es venir a las raíces, entonces yo puedo ser un referente para la gente de Chubut y bueno, para los jóvenes que vienen con el tema de la danza y la música, me parece que fue algo maravilloso que me ha pasado ahora, así que está muy bueno. Darle más difusión, introducir, darle la importancia que es un instrumento como es el bombo, que acompaña a todo el mundo, es el corazón de cada uno, e incluso es el corazón de sentimientos que irradia eso hacia el músico o hacia el no músico.